hola amigos bienvenidos al episodio 16 de hoy tengo un poquito de lore y a tragarnos un poco de guados a la ave a ver si encontramos algún diccionario al vez por aquí aunque tendría delito la cosa ya sabes por qué no hay un odio ancestral en bueno me han pedido en el episodio que fuera la mansión de seymour así que de momento vamos a hacer una exploración rápida de lo que es la ciudad a ver si encontramos en el diccionario albert mira lo que es que antes lo decimos aquí está el 13 muy bien zafiguado somos un pueblo superior a la filipado esto decíamos en el pasado de que dan ahí reminiscencias del nazismo como tres mil guías que bien esto es paguado paguado está libre normal es un defensa de mierda vamos a contratar viejo dejado para otra cosa vamos a seguir buscando porque aquí tiene que haber más tiendas mira audaguado todavía está contratado apartado de aguado guarros lo que viene es elixir cerdo aparta señora la verdad es que esta ciudad es bastante bonita bastante cuca y este quien es el aguado si ya lo reconozco por los pelos esto es enfermedad de verdad bueno y este es yumaguado está libre ataque 5 ctp madre mía es lamentable yumaguado aquí tiene que haber algo si no para que vengo a esta casa que todo lo que sea pasta y no venimos de aquí entonces lo que nos falta es esta tienda por visitar ábrete ve que esta aquí welcome to awaka a ver thank you muestra me armas amigo no me jodas que voy para llenar de los rayos y me das cosas con efecto rayos que es tonto pero que bueno devastadora hombre esto se me pone bien ves rayo por un medio pero es un poquito caro y vamos a preguntarle a ver que le pasa ah que pasa no 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 sí no 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 me ha liado uno, no es por los pechos eh, estaba hablando la cámara de la Estación Espacial Internacional se ve que es una puta escena y aún así va el tío y me dice ¿a dónde tengo que mirar? ¿que no es detrasado? es que ya es negar por negar tío no puede ser la gente tan puta ¿a qué no hemos llegado en la era? en la era en la que tenemos el conocimiento al calce de la mano hay tantos ignorantes la ignorancia del presente es la peor de todas porque es la era en la que más información hay el ignorante es ignorante porque quiere, no porque no tenga acceso a la información eso es muy triste pero bueno, en fin Auron, dime cosas escuchad Auron que dice verdad escondidas ¿estás seguro que no tienes algo contra Jeven? yo viví mucho tiempo en Zanarkand sabe demasiado, Auron sabe demasiado ¿que no te gusta? no me gusta señor Seymour uy shhh ¿por qué no te...? me siento el sentimiento de que llamaba Está todo perturbado, eh, Waka. Por aquí, en el 10-2, entras a... Se le queda a Leblanc, esta mansión. Y entras por aquí. A Riku, están poniendo hasta el culo. Me voy. Para que venga Seymour. ¿De qué más tengo que hablar? ¿Qué me cayó? Ahora lo vamos a ver. Ahora es cuando nos cuenta la película. De Moby. Paso. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que los Guado no creían en Yevon hasta hace bien poquito. Y ahora son unos putos fanáticos, tío. Y ahora, un nuevo líder, Lord Seymour, ha venido antes de nosotros. Lord Seymour es el niño de un Guado y un humano. Él será el tío, el que conecta nuestras dos razones juntos. Pero eso no es todo, creo. Lord Seymour, él será probablemente el estrés, el que le da el camino para todos los pueblos de Spira. Señor, usted se está pasando. Ya me está dorando mucho la película. Bueno. Parece que este... El... El... El vídeo va a ser mucho lore y muy poca acción. Gracias, Majo. No la es para ti, chaval. Please keep this short. Yuna must rush. Okay. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. Atención, eh. Escena. Escena acá. Mira, mira. Un planeta redondo. Perdón, se me atrasanta el odio. This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the fire. No. Todas las 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 her falando a ek 아니as. Lado, a …. Uh… La gran ciudad de las Máquinas era Bebel, amigos. Lady Unalesca. Un pedazo de gasoplón que tenía, también te diré. Lady Unalesca. She was the first person to defeat Sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Brasca was entrusting you with a great task. He wanted you to face Sin as Lady Unalesca did. However, Lady Unalesca did not save the world alone. To defeat the undefeatable Sin. It was the unbreakable bond of love. Of the kind that binds too hard to return. But the reality is that Unalesca llegó a un trato con Bebel para honrar la memoria de su padre Yuyevon y les prometió que a costa de derrotar a Sin, el culto de Yevon florecería. ¿Entiendes? Y por eso ella sigue siendo la que otorga a León Supremo. Porque es la que, la que, el artífice de todo en realidad. Es el verdadero enemigo. Es el verdadero malo final de Unalesca. Chica, chica. ¿Qué salami? Ahí va, ahí va, ahí va. Estoy más cachando con Mandril. ¿Qué salami? ¡Ah! Pero, pero, pero señor Saber, ¡córtese un poquito! Merengue, merengue. Ahí va, traguito de agua. Venga, me vamos con Yuna. Tenéis suerte que ya no le queda gas, eh. Que si no estaba aquí, tirándome unos eructazos. No estoy muy bien, eh. No estoy muy bien, eh. He... 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 He asked me to marry him. ¿Estás serio? Uh... Hey! Estaba yo primero, ojo puta. ¿Verdad? No sé lo que tiene que hacer. Claro. Lady Yuna... No, todas las luchas sonaristas son responsables de traer en paz a Spira. Pero esto significa más que solo derrotar la culpa. Ella deberá resucitarte la sufrimad de todos. Ella deberá ser una líder de la gente. Yo he propuesto a Lady Yuna como un maestro de Jeven. Espira no es una playa. Un momento de diversión puede amuse a un público, pero no cambia nada. Incluso así, los actores deben tocar sus partes. ¡Hijo de puta eres! No hay necesidad de responder directamente. Por favor, pensadlo. Lo haré entonces. ¡Vamos! Os va esperando. ¡Eres hijoputa! Bueno, vamos al etéreo, a ver a papá de mamá. A ver a Chapú, que nos recargue la espada. A ver, hostia. Bueno, perdón. La forma de decirme que no estaba aquí. A ver, Yuna, ¿dónde coño estás? ¡Joder! ¡Gracias! Just like a passing daydream, like Auron says Come on, let's just get on with the pilgrimage I mean, marriage? Hmm, jealous? What? No way We gotta defeat sin Romance can wait You sure picked a fine time to lay this one on us Maybe it is a fine time You serious? If my getting married Would help Spira If it would make people happy If I could do that for people Maybe I should do what I can I never imagined doing anything like this But I won't answer till I know what's right Seriously? You could always just quit your pilgrimage and get married I will, go on I'm sure that Lord Seymour will understand Um, I guess so You? I am a summoner I must fight and defeat sin Like Braska before you I had to stop myself from shouting What's there to think about? I'm going to the far place I'm going to see my father and think on this Si, porque hablar no te va a hablar, amigo Venga We'll be right behind you Venga, aquí estamos seguros I wonder why none of the others have ever asked Yuna Do you love Seymour? Do you even like him? Porque no era importante, amigo Te lo voy a explicar, Lulu La gente se casa por muchas razones Y el amor no tiene por qué ser un Un motivo de peso Para un escasamiento La pregunta So, sobre este far plane Cuando alguien muere, un summoner los envía a la far plane, ¿verdad? Si, entonces, sus souls, o... O sea, lo que sea O sea, lo que sea Ellos van al far plane, ¿verdad? Pero... Eso es el far plane que vamos a ir, ¿verdad? Y... ¿Y una vieja también está ahí? ¿Los muertos vivan ahí o algo? Se está flipando Ah, ha, ha, ha Perdón, amigo Perdón, amigo Hm, mentiroso Perdón, amigo Perdón, amigo Mejor vá ver los muertos Es más como tus recuerdos de ellos La gente piensa con sus hermanos Y los pirófijos reaccionan a ellos Ellos llevan la forma de la mujer muertos Una ilusión No otra cosa Hmm Pues, disfrutando ¿Qué? ¿No te vas también, Riku? Yo guardo mis recuerdos adres ¿Eh? Los recuerdos son dices Pero eso es todo Los recuerdos son bellos, pero es todo lo que son, recuerdos. Así es la cúpula que rodea la tierra plana. Estoy emocionado, tío. Eso sí, no sabéis lo que vende la polémica en TikTok, tronco. Todos los días, más de 99 notificaciones, que es increíble. Increíble, mira. Increíble. Es el albedrio de la madre de Juna. Tiene la misma cara de pan que ella. El albedrio de Juna fue genial, pero no podía parar de pensar sobre Juna. Los padres, se parecen muy felices juntos, pero me ha dado miedo de que ver a Juna realmente considera la propuesta Seymour. Bueno, veamos. Aquí aparece el símbolo de Marte, después. Kimari, no te vayas aún. Vamos a ver la historia de Chapu. Yo, Chapu. Me he llegado a ver el primero, ¿eh? Sorry. I know you won't hold it against me. Eh, I gave up that game. I'm a guardian from here on, you know. This guy, looks a lot like you. Showed up. Travelling with him, I thought, maybe, you were still alive somewhere, ¿eh? But then again, here you are on the far plane. I'm mortal. I guess your place is here. So, have you been? Oh, that guy I just told you about. I gave him a sword. He likes it. Ya. Ahora solo me vale para luchar contra enemigos débiles al agua. Campeo. Mirad, la liada. Mirad, la liada. Sí, sí. Ataque más 15% y efecto agua. Ya se acabó. A partir de aquí. A ver, Lulu. He is dead. And I am still alive. Coming here really makes that clear. I should focus more on what I have to do now. No. Ha ha ha. What? I'm not even sure what I'm saying. Don't you mean that you should leave Chapu behind? I'm sure he was a great guy, but don't be others. Hmm. That's a possibility. Hmm. How about, hmm, Waka? What? Me? With Waka? Yeah, you two get along great. Getting along isn't enough. Not even close. Oh, sorry. My mistake. You'd do well to remember that. Knowing a bit about women might come in handy someday. Yeah, I'll remember. I won't be forgetting either. Goodbye, Chapu. You always said I looked grumpy. But those were the happiest days of my life. I think this will be posted on the same day that episode 17, because it's pure lore. I'm not going to fight here. I'll be at the center of the the calm. I'm sorry. I'll be at the center of the rayons and I'll be at the center of the episode. I don't want to do the chapter 1. Oh, really? That's good. I remember when I was only 7 years old in Bevel that day. My father had defeated sin Y toda la ciudad estaba fuera en las calles. Todos estaban ríos. Todos parecieron tan felices. Si me derrotara a Sin... Eso haría a todos feliz. ¿Verdad? Tengo que hacer lo que todos quieren. No solo lo que quiero. Vamos a volver. Tienes que decirle a Seymour. Antes de eso... Calle a Sir Jack. Dice una vez. Me va a venir. ¿Está vivo? Me gustaría nunca verlo de nuevo. ¿Qué... Te hace que lo odio? Todo lo que hace me hace mal. Fue su culpa que yo y mi madre... ¡Mamá! ¡Mamá! Uh... Uh... ¿Mamá? Uh... 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 It's... Uh... 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 Supongo, pero... ¡Mami! Solo un segundo. Cuando mi viejo estaba alrededor, mi madre no me miraría. Quizás es cuando empecé a lo resentir, incluso a lo odiar. Cuando nos dejó, la mamá perdó su energía. Durísimas declaraciones. Creo que la mujer me pide un relé en la cama con el niño. Tengo la mamá de la ley. No digas que mamá va a morir. Me disculpo. La señora del lado de la puerta me dijo que cuando un amistad morir, el que dejó detrás, solo deja vivir, para que pueda juntar a su amigo. Fue así. Me odio a mi viejo más. Pero realmente, mi viejo... tu padre, cabronazo. Just a sec, dear. Just a sec, dear. No. Estoy lista. ¿Has perdido algo? Algo estás perdido. Venga, vámonos. Mira a Riku, que había mangado una manzana. Riku ladrona. Gracias por esperar. Voy a dar mi respuesta a Maester Seymour. Mh, mh. Lord Jiscoll. Lord Jiscoll. Lord Jiscoll. No hay más. Lord Jiscoll mi Илиita. Señor Jiscoll. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos ahora! ¡Pero! ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Eso realmente Lord Disco? ¡Eso! Él se convirtió a un fiend, ¿verdad? ¡Ja, ja! Pensaba que fue enviado una vez. Pero quedó en Spira. Algo... Una emocionante poderosa podría haber aburrido a este mundo. Estas cosas suceden. Eso es contra las reglas, ¿verdad? Significa que murió una muerte sin limpia. ¡Como tú, eh! Spoiler alert! Si estás descubriendo Final Fantasy X gracias a mis vídeos, lo siento, no escuches esa parte. De todos modos, esto va a ir en un episodio sin estreno ni hostias, ¿eh? Porque, ya te digo, 28 minutos, puro lore. Vamos a meterle baza a Lulu. Vamos a ver con quién se va a ti, los primeros. ¿Si con Lulu o con Riku? Se va con Lulu. ¿Sabes que hay unos puntos de amor ocultos también aquí? Entre Lulu, Riku y Tuna. Decide quién te lanza la pelota al final de la partida. Por muchas razones. ¿Qué significa eso? A veces la maravilla no requiere amor, ¿sabes? Defeate la pena y trae alegría a los pueblos de Spira. Maravilla y trae alegría a los pueblos de Spira. Para Yuna, son solo dos caminos de la misma camino. Todo lo que necesitas es determinación. Si tienes eso, no necesitas amor. Que fría eres. No lo sé. Mmm... No lo entiendo. Me voy a pasar a meterle baza, que no nos interesa, ¿eh? Si no creo ni que lleguemos a tener las del Blitzball. Así que... Todavía no tenemos carga y asalto. Imagínate. Mira a Xelinda. ¿Era la señora Summoner no contigo? No. Ella está en el lugar de Seymour. Es el Maestro Seymour. O el Señor Seymour. Oh, estaré cuidado. Lo siento. Eso está bien. Oh. Maestro Seymour dejó Guado Salam un poco tiempo hace. ¿Estás en serio? Creo que vino al templo en Macalania. Y el Maestro Seymour es también el precioso de ese templo. ¡Wow! Tengo que decirle a los otros. Ahora viene el momento de la Macarena. ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Hey Macarena! ¿Ya has visto la esfera de Giscay? ¿Ya has visto la esfera de Giscay? Si no lo hubieses enviado sabrías lo que tendrías que hacer. Macarena. No esperaba una respuesta tan rápida. No esperaba una respuesta tan rápida. Ah, eso es probablemente. Yuna. ¿Qué es eso? Oh, nada. Hmm. Tú eres un malo malo. Es verdad, no es nada. Vamos, vamos. Vamos. Oh no. Estamos aquí. Vamos. Vamos. ¿Cómo deberíamos cruzar eso? ¿Ves las torres de la luz de la luz? La luz se traje a ellos. Espero. Vamos al norte. No tan cerca. Y no tan cerca de las torres. ¿Sí? Significa que deberíamos evitar las áreas abiertas y abiertas. Creo que olvidé algo en Guado Salam. ¿Ya has dormido? Estoy acabando de grabar el episodio. Que es puro lore. Cero combates. Así que... Sí, he encontrado a la manta. Tranquila. Bueno. Sí, ahora. Estoy acabando de grabar el episodio, esposo. Que no... Ni lo voy a publicar. Claro, lo voy a publicar, pero no lo voy a poner como estreno. Porque no hay acción. Cero combates. ¿De qué me sirve hacer un no green challenge en un episodio donde no hay solo... Es puro lore. ¿Eh? ¿Puedo acelerar? No. Lo que... Lo que voy a hacer es ponerlo. Ponerlo como lore. Ponerlo como capítulo 15 bis. Y ponerlo el mismo día que el capítulo en el que voy a cruzar esta llanura de los rayos ahora mismo. Que voy a grabar la partida ahí. ¿Qué? ¿Están grabando? Sí, sí, sí. Me están grabando. Estoy escuchándome ahora. Como te digo, esposa. Que este... Pobre. Que este episodio acaba aquí. ¿Eh? La llanura de los rayos. ¿Eh? Y ahora empieza la acción. Ya, el green challenge de verdad, ¿no? Bueno, guardamos la partida, gente. Y nos vemos, pues, en el próximo episodio que seguramente lo voy a publicar. Mira, voy a publicar este. Para que salga, no como estreno. Sino para que salga directamente a la una y media. Y si lo queréis ver a la una y media. Y enganchar con las dos con el estreno yendo por la llanura de los rayos. Ahí es donde lo vais a disfrutar. Y no os digo nada más. Daros un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo episodio. Un besado, chavales. Chao, chao.